Me acompaña Margarita Martínez. Cuéntanos, Margarita, hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por venir. Cuéntanos quién eres, qué es Black Chip, y así partimos la conversación. Súper, muy buenas tardes para todos, qué rico estar aquí en esta jornada y ser parte de estos tres días con tanto valor y mucho contenido. Yo soy Margarita, súper encantada de estar acá con ustedes. Yo en este momento hago parte del equipo de Black Chip Venture Capital. Somos un fondo semilla, estamos levantando nuestro segundo fondo en este momento, que tiene un tamaño de 16 millones de dólares y esperamos que el 30% sea invertido en Colombia. Tenemos un compromiso bastante fuerte con nuestro país. Y bueno, eso es lo que hago actualmente. También trabajo como asesora del BID en temas de economía mayor, es decir, la economía plateada, la economía de las personas mayores. Y eso es lo que hago actualmente. Black Chip nació en México, no es un fondo colombiano, nació en Puebla, con sus fundadores, el CEO de la fundación de Volkswagen en México. Un global en México también que es Roberto Tintero y Eric Díaz, pues que ya para nosotros es un dinamizador del ecosistema. El fondo nace con ellos hace ya unos casi ya cuatro años y toman la decisión de venir a Colombia porque encuentran que hay unas oportunidades interesantes en el país para invertir y bueno, para dinamizarlo mucho más. Buenísimo. Para ir entrando en la conversación, al día de ayer estamos viendo algunas presentaciones de Inves Bogotá, en el cual las inversiones de Colombia, las startups colombianas han crecido constantemente. ¿Cómo ven ustedes desde el mundo VC, cómo ha crecido Colombia, qué espacios está utilizando a nivel latinoamericano y cómo se están posicionando también los colombianos en todo el mundo a través de distintas rondas de inversión? Bien, ok. Hasta donde yo estaba, te haga el año pasado, Colombia era casi que el tercero o cuarto no más importante en Latinoamérica. Estamos dinamizando muchas oportunidades desde acá, desde distintas verticales. Aquí también hay muchos fondos agnósticos y de hecho eso es una parte interesante del reto que tiene Blackship en Colombia y es que nosotros no somos un fondo agnóstico, somos un fondo especializado. queremos invertir en agrotech, en climate tech, promoviendo adulto mayor e inclusión. Entonces, se ha movido mucho en temas verticales, pues muy e-commerce, marketplaces, todo el tema de fintech que está, digamos, como muy en boga, pero lo que se busca también es mover también la inversión de impacto y es que actualmente, esto es como un dato de coctel, del 100% de las inversiones que se están dando hoy en el país, de acuerdo al último reporte que vimos de Colcapital, solo el 15% tienen que ver con riesgo y de ese 15%, menos del 30% tienen que ver con inversión de impacto. Entonces, cuando uno habla con los actores aquí en Colombia, como un fondo de fondos, como lo puede ser un bank holder y eso, cuando traemos a la mesa la conversación de cómo invertimos en impacto aquí en Colombia, para ellos impacto es cualquier startup que pueda generar un cambio positivo. Y eso es cierto, hasta cierto punto, pero realmente la inversión de impacto está muy focalizada a ejes y problemáticas de equidad, de generar, digamos, de generar, digamos, cambios muy positivos y no sobre todo en ciudades reguladoras, como las cinco principales del país, sino en intentar llegar también a las ciudades intermedias. Colombia tiene más o menos, creo que son 57 ciudades intermedias, pero ¿cuánta inversión de riesgo llega a estas ciudades intermedias? Son pocas. Pero tampoco es cuestión de que los fondos no quieran llegar hasta allá, sino que hay un tema de ayudar a madurar ese ecosistema y las capacidades de ese talento emprendedor que hay en la región para poder llegar a esos niveles en donde sean y pertenecen. Perfecto, hecho. Ahora que, ¿cómo elegiste la ciudad de las 57 ciudades? Intermedias. Intermedias. Ayer nos estuvieron visitando, no sé si ya nos visitan de estas ciudades, visitaron o vinieron a Bogotá por este evento, el BitLab también. Bueno, cuéntanos un poco, el escenario Venture Capital este año ha estado complicado, obviamente ha cambiado profundamente las formas de inversiones del 2022, del 2021 al 2023. ¿Cuál es un poco, desde usted, de su mirada, qué es lo que viene en fondos de riesgo, en inversión a startups, etcétera? Bueno, desde mi experiencia y lo que yo en particular he vivido este año es que, uno, hay unas nuevas generaciones de inversionistas que en este momento se están preocupando con consolidar sus fondos, entre ellos Blacksheet, nosotros, y estamos, en este momento, recibimos muchos pitch, muchos startups, pero no estamos invirtiendo. Entonces, hay una sensación, por ejemplo, desde nosotros, en donde estamos recibiendo mucho talento, pero la inversión no se está viendo, digamos, materializada. Y es que hay muchos fondos en este momento que están levantando rondas. Y por todas estas condiciones macroeconómicas que supongo ustedes ya han hablado en previos días, pues este levantamiento tampoco es fácil. Muchas veces las startups se acercan a los fondos de inversión, desconociendo un poco también cuál es el proceso que tiene que tener un fondo de inversión para bajar recursos y que a su vez se pueda inyectar en portafolio. Entonces, este es un proceso que es demorado, lo que estoy viendo es que hay muchos fondos que se están materializando ahorita, bajando sus propios recursos para poder fondear, uno. Dos, pues por supuesto seguimos sintiendo el colectazo de consecuencias de temas macroeconómicos. Luego, lo que ha sucedido y que ya se ha hablado muchísimo es, tenemos unas barreras muy altas de inversión en comparación a lo que había hace dos o tres años y sin embargo todavía seguimos estando mejor que antes. Es decir, hace 10, 15 años no había igual tanto capital para invertir como lo hay hoy. Es decir, el escenario es duro, pero seguimos estando mucho mejor que lo que estábamos hace 10 o 15 años en comparación. Entonces, puede ser, se supone, y hablándolo con algunos ángeles inversionistas para nuestro fondo, decíamos que estábamos sintiendo que la sequía ya se estaba terminando y espero que sea así, que lo que queda del resto del 2023 sea ese espacio un poco como para materializar esos fondos, para poder también bajar esos recursos y que las mismas startups también puedan perfilar qué tipo de fondo les conviene. Porque muchas veces hay una sensación de querer levantar plata, porque sí, pero el mismo startup también tiene que filtrar qué tipo de inversionista les sirve. Así como a nosotros, como fondo especializado, no nos sirve cualquier inversionista para el fondo, al startup tampoco. Entonces, siento que es un momento en donde tenemos una curaduría muy alta del talento para invertir. Probablemente las barreras están más altas, pero seguimos estando mejor, no es que no haya capital, sí lo hay, está un poco más restringido, sí lo hay, pero seguimos estando mejor. Y lo que esperamos es precisamente que empecemos el 2024 con más fondos y nuevas generaciones de inversionistas un poco más robustas, materializadas. Y creo que también puede haber un cambio interesante en las verticales de inversión. Perfecto, nos está ilusionando a todos con este tema de que se acabe de la sequía, porque me imagino que hay varios aquí que les gustaría también empezar a levantar fondos. Pero ya saben, no hay en cualquier venture capital, vayan buscando exactamente al que les corresponde. Y aquí, Rodrigo, yo te interrumpo porque a veces también es una cuestión de que no todo el mundo necesita un VC. De hecho, a veces el dinero de un VC puede ser costoso, y dependiendo de los modelos y de los momentos, también es importante revisar qué tipo de inversión y cuánta inversión requiere. El VC estuvo y está, no sé si todavía, como en trend, y entonces está de modo de decir cuánto levanté y este tipo de cosas. Pero la verdad es que no todo el mundo necesita un VC y no siempre es el mejor momento para levantar capital. Entonces, también ser un poco como críticos y escépticos alrededor de eso es importante para el modelo de negocio. De hecho, creo que lo ideal sería que los emprendedores tuvieran un modelo lo más lustrapeado que se pueda, y que en el punto máximo de ventazo de ingresos es cuando ya necesiten un poco más de oxígeno, poder buscar otras alternativas de financiación. Está perfecto. Ustedes, Blacksheep, vienen de México, tú lo estás acá en Colombia. ¿Cómo se está diferenciando cada uno de estos países, como lo ves tú, que se diferencian cada uno de estos dos países, o también México, Colombia, Brasil, que también entra, y el resto de Latinoamérica, cómo se están diferenciando y por qué crees tú que hay más rondas de financiamiento, además de la cantidad de startups que hay por país, pero ¿por qué se creen que se está diferenciando con los otros países? Colombia. Colombia, sí. Uno, a nivel de talento, Colombia, al igual que México, son países muy atractivos, son perfiles de business. Entonces, digamos que el talento tecnológico, aunque ya sabemos que escasea y que estamos todo el tiempo trabajando, pues aquí ya está siempre, y hace una labor importantísima que es ayudarnos a suplir un poco como esa demanda de talento tecnológico que tenemos, pero Colombia es muy buena en estos perfiles de business, al igual que México, y lo que creo también es que Colombia, y no sé si a nivel cultural, creo que somos buenos leyendo un poco como la interculturalidad y las condiciones de cada escenario. Entonces, somos muy buenos pensando global, pero actuando local. Creo que somos muy capaces de aterrizar soluciones que realmente puedan responder en la medida de lo posible a las necesidades locales. De hecho, lo he visto y quiero contarles una anécdota. Normalmente, los fondos que son agnósticos no tocan, por ejemplo, patentes. Esto es un tema que puede ser complicado por temas de negociaciones o cosas por el estilo. Tuve la oportunidad de conocer la semana pasada seis empresarios del Huila, todos autodidactas, es decir, un piano universidad que hoy en día ya sabemos que está súper evaluado. Y estas seis autodidactas tienen seis patentes concedidas y han tenido un impacto en regiones, en municipios tremendos, desarrollando soluciones para mejorar el uso del agua, de la tierra, entre otras cosas. Entonces, cuando yo veo este tipo de soluciones, esto no es lo que solemos ver en LinkedIn, esto no es lo que solemos ver en Forbes, a lo que hoy es que no necesariamente lo que suena es lo único que existe. Realmente, aquí en Colombia sí tenemos un talento muy focalizado y una capacidad de leer el entorno local para ofrecer soluciones, pensando en que hay problemáticas globales, pero actuamos local. Y aunque esto puede ser algo que puede suceder en cualquier país, yo creo que Colombia es un país muy resiliente, por todo y todo. Y que, mal que bien, igual somos capaces de adaptarnos a las condiciones. Hoy nos está tocando leer un panorama sociopolítico sin decir que es bueno o malo, pero sí diferente de lo que estábamos acostumbrados a ver. Y aquí es donde estamos midiéndonos, como decimos, coloquial con el aceite para entender qué tan rápido podemos girar ese timón, qué tan rápido podemos generar modelos que se adapten a las condiciones sociopolíticas, etc. Está perfecto. Bueno, Margarita, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, dudas de Margarita? Si los me he hecho el capital, ¿cómo le dan? ¿O algo por el estilo? Bueno, aprovecho. Mientras pienso, si tiene preguntas. El año pasado, cuando empecé todo este tema desde un labio, veíamos que el ecosistema igual sigue siendo masculino, aunque cada vez hay muchas mujeres mucho más pesas, mucho más empoderadas, desde los roles de inversión, desde los roles de gobierno, incluso C-levels, desde corporaciones que cada vez están, digamos, poniéndose la camiseta en innovación abierta para trabajar con emprendedores. Y decidimos crear una comunidad el año pasado con otros dos fondos y una aceleradora, Pigma, de pronto ustedes conocen Pigma, conocen Brasil Venture Capital, Startup y SIC desde New York. Nos unimos para crear una comunidad que se llama Wondertech. Nuestra filosofía en esta comunidad es recibir a todo el talento femenino capaz de potencializar y disimplizar todas esas mujeres talentosas que tenemos. Si ustedes también conocen a alguna mujer o sus cofundadoras o quien sea, le interesa tener acceso también a esta red, súper bienvenidas. No es la única red, hay muchas redes también muy potentes. Está también la red de puras duras, está la red de enlazar, que es latinoamericana también. Con ellas también estamos mirando cómo podemos trabajar en conjunto y darle mucha más voz y mucha más fuerza a este tema. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, un fuerte abrazo a Margarita y a todos. Muchas gracias.